¡Suscríbete al canal! 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 Pero realmente yo estoy aquí Se vaya a quitar el carro Yo quisiera verte No, no, no Pero yo estoy aquí por un propósito Esto es una terapia Además enseñar a sus hijos A hacer estas cosas Los entretiene muchísimo ¿Quién es su hijo? Un portalápiz ¿Quién es su hijo? Yo reconozco usted Un portalápiz para los niños Mira un portalápiz O un portalápiz no Un sacapunta No tampoco Un tapabotra Para poner un lápiz Que se ve bonito Con la flor del sol Con la flor del sol Eso depende Depende ¿Cómo tú la vende Ana María? Esa florcita Nosotros no la vendemos Nosotros le enseñamos a los niños A hacerlo Yo gano el beneficio De enseñar Es el mejor Hay que felicitar A Margarita Contín Con el sol Con todo respeto Dígame Bobby Alguna pregunta Yo quería preguntarle A la profesora Dulce María Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo ¿Cuál es el teléfono celular suyo? Tengo que llamarla No hay ningún conveniente No hay ningún conveniente No hay ningún conveniente No hay ningún conveniente Él viola el hoy Es que... El móvil está desesperado El móvil está desesperado El de mi casa no El celular sí A usted y a todo el público No hay ningún conveniente siéntese muy bien. Ahorita se va. ¡Ah! Por favor. Vamos a tener un poco de rumpir. No hay problema. Si se hagan pastillas, anda con un puño de pastillas azules. Ya no. Bueno, vamos a respetar a nuestra invitada esta noche, por favor. Vamos a respetar esa caraja ha venido desde muy lejos. ¡Ey! ¡Ey! La profesora Ana María Castillo. La profesora. Más respeto. ¿Qué otros elementos se pueden hacer para, se pueden utilizar para manualidades? Bueno, para hacer manualidades se puede utilizar muchísimas cosas. El propósito principal de nuestro programa, como dije, es hacer manualidades con objetos reciclables, con cosas que la cosas que se botan. Cosas que la gente lo bote. Ya nosotros hemos utilizado rollitos de papel higiénico. No solamente para lo que ustedes ven aquí, sino hemos hecho inclusive juegos de muebles. Perdón. Estos rollitos son todos suyos. Y suyos también. Pero ya yo les dije ahorita, yo les dije ahorita que esto es producto de hablar con el vecindario, de hablar con la tía, con la hermana. Ahora sucede que después que yo he estado enseñando esto por televisión, ya nadie me guarda los rollitos. Todo el mundo lo usa. Exactamente. Pero eso es lo que yo quería. Este es de papel, del papel de regalo. Este es para papel de aluminio. En todos los casos sería este, vamos a ver. Uno así. Este es el de... El de Rubén Nariva Conte. El de Industriales. Exactamente. Cuando regresemos, dígame una pregunta. Yo quería hacer una pregunta a la profesora María Cristina Camilo. Perdón. Ana María Castillo. Quería un placer que me confundiera. Que sin el papel... Siéntese, siéntese, que yo siempre lo estoy viendo. A todo eso. Vamos a ver. Miren, hay un elemento que manejamos diariamente, que es el papel. El papel. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se extrae el papel? ¿Cómo se fabrica? ¿De dónde viene el papel? El papiro. Bueno, el papiro era... El papel no es que se le quita la matota, no la de soja y entonces lo volvió. Hombre, no, no. Dígame. Se cree que lo trajo Fofito Manzano. Eh... Vamos, oigan la historia, brevemente, la historia del papel. Es interesante para que todos aprendamos. Ana María, por favor. Bueno. Mucha gente se preguntará por qué yo me quito los lentes. Y es que para ver de lejos. Para ver de lejos. Este... Nosotros en el programa le enseñamos a la gente, además de hacer las manualidades, cápsulas educativas. Claro. Para que aprenda de dónde viene con lo que se trabaja. Entonces quisimos traer la historia de cómo se fabrica el papel. Primero se extrae celulosa de los árboles, que son triturados en pequeñas astillas para generar una pulpa. ¿Entendieron eso? ¿La qué? ¿La qué? Esta se prepara en un aparato llamado pulper. ¿Ve? Que no tiene nada que ver con pulpería, sino de pul... ¿Sí? Yo sabía que usted iba por ahí. No. Bueno, entonces eso es semejante a una batidora. El pulper es como un aparato grandísimo, semejante a una batidora. Ahí todo se mezcla, y según... Con agua, ¿verdad? Dice aquí. Y esto ayuda a generar un calor, una dispersión, ¿verdad? Entonces luego, según el tipo de producción se puede usar papel viejo, obteniendo un papel de menor calidad, que es el reciclado, siempre que se mezcle con pasta virgen. ¿Qué pasa, don Freddy? Que si usted, por ejemplo, si el papel no es blanco, si usted ve que es de otro color, fue porque se hizo con papel reciclado. Exacto. Incluso las servilletas no recomiendan usarla más que blanca. Exactamente. El papel tiene... Porque las servilletas, cuando no son blancas, traen residuos. Y el papel también... Inclusive, inclusive... Yo no sé si ustedes saben que los japoneses, porque inventan de todo, ya han inventado el inodoro sin papel. ¿Eh? ¿El inodoro sin papel? Sí. El inodoro sin papel. Eso no ha venido aquí. Aunque no estamos hablando de eso, pero para que ustedes tengan eso... ¿Cómo lo vayan? ¿Cómo lo vayan? Esa espuma calientita, tibia. Todo se puede. Y después él mismo lo seca. Todo se puede. Inclusive, es más beneficioso que usar el papel. Eso no va a pasar a la sembra. ¡Eh! A mí me daría miedo. Se lo... Se lo voy a llevar. Se lo voy a llevar. ¿Usted sabe por qué va a venir beneficioso que usar el papel? Se lo voy a llevar. Se lo voy a llevar. Por favor. Miren, pero eso... Por... Eso no va a pasar a la sembra. Por... 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 Por favor. Por favor. Bueno. De hecho, uno de los troncos donde más sale un buen papel es del plátano. Sí. El tronco del plátano. Del grattei no sale algo. Del? Grattei. Del grattei. Debe salir algo. Pero no mucho. Pero no mucho. Pero no mucho. Entonces, proseguimos con el proceso. Con el papel del proceso. Luego, viene el proceso de refino. Y finalmente, pues, llega la máquina. Hay una máquina que tiene unos rollos grandísimos, que son como de dos metros. Se enrolla y luego se secciona, se parte. Verdad? Pero eso es la historia del papel higiénico. Ahora, yo decía ahorita que es mejor utilizar el inodoro sin papel. Porque el papel higiénico, tarde o temprano, provoca algunas enfermedades. Sobre todo hay algunos que no son de calidad. Y algunos que son de colores. Que mientras más color tenga, peores. Peores. O sea, más daño hacen. Pero... Pero... Eso se usaba antes, creo que en la época del amigo aquí. Y los palos de las de trena también. ¡Ay! ¡Usa! 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 Que ellos hagan algo que... que los caballeros... Pero.... Claro, porque es el propósito de otra cara. ¿Cómo tú hacerlo? Cualquier cosa que se vea hecha desde el principio. Y que ellos también acompañen. Y que ellos lo hagan. De acuerdo, vamos a darle sus rollitos a cada uno. ¡Jolera que te hace un container cervecero! ¡Jolera, desayuncia de carne y tomás! ¡Usa! Yo quiero hacer un... Yo quiero hacer un... Un vino pollutionитón. ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver. Para que... A que oño se use el pastel. Pra la sal ya que hace un vino de maiz. Tijeras de niñas Tijeras bola o tijeras roma ¿Usted quiere una blanca? Hay que devolverlas Por supuesto Vamos a decirle una cosa que es fácil Pongan atención señores El merengue caña brava Atención por favor, ustedes ven esto que está aquí Es muy fácil, con una faldita Tomen su rollito Ustedes van a hacer lo mismo que yo voy a hacer Háganle ranuritas No muy altas Más o menos como de un centímetro ¿Qué es lo que un centímetro? Un centímetro Un centímetro Exacto Vaya cortando abajo Un centímetro Esta vaina no corta, profesor Ay, tú te ves raro haciendo flores El propósito de los niños Elvin es pato Pato es tu papá Pato es papá tuyo Por favor Por favor Por favor El papá de este no salía del duque Oye De donde el duque no salía Uno se da cuenta Agarra la tijera Para ver si es verdad Que es de los patos De varado Vamos a ver Miren que sencillo es Muy sencillo Bueno pues entonces los otros Se la presta A él no le gusta la rosada Puede ser un poco ancha Puede ser un centímetro Centímetro y medio Media pulgada Pero la belleza De esto es hacerla Miren así como Y entonces ustedes Le van abriendo La faldita Así Yo ni a ver Me vaya haciendo esto Y me dice Ustedes se van a dar cuenta Que cuando haga manualidades Miren miren Yo hice ya La faldita Se van a sentir más liberados Es verdad Uno se siente Miren que cosa tan bella Hay que tener mucha paciencia Claro que si Pues precisamente eso Ocupar parte del tiempo Mira mi amor Mi amor Mire Use esta tijera Porque ese es un poquito fuerte Ese cartón O use esto Tenga Ah pero es que ella cogió la grande Es que Déjeme de ser un dato Que haga lluvia Que haga lluvia Es que Fíjese Para No todos los rollitos De papel higiénico De la tensión No todos los rollitos De papel higiénico De la tensión ¡Ey! Media cucharita Carajo Respeta Lo que es Tu jugaje de re Ay yo mejor jugaba Papá y mamá No todos los rollitos Se aplican No No todos Ese rollo Este ancho Que tomó la señora ¿Cómo se llama? Zanahoria Zanahoria Pues ese ancho Sería apropiado Para utilizarlo En una flor Como la que tenemos aquí Por ejemplo Exacto como esto Pero ya es una tijera Más grande Y fuerte Es que yo soy una ayuda Mira como que fácil Usted la hizo ya No yo todo lo que me dispongo Lo hago bien Entonces ya te miramos Y rápido Fíjense la parte de atrás Ey Atención Atención No sé ese vaso Vaso no se puede hacer Se puede Bueno depende Eso depende Porque depende Que usted toma Wicked Usted no tiene Ay que háblalo El wiki Déjeme decirle Que eso se protege Adelante la gente Después que usted lo haga Vamos por paso Después que usted lo haga así Usted puede hacerle Dejarlo hueco O hacerle Con el mismo papel higiénico Una base Abrir uno Exactamente Una base Hacerle una base Base con ese ¿Eh? Una base con ese Perfecto Y luego Pues pintarlo Con pintura acrílica Después que usted lo pinta Con pintura acrílica Entonces le da El color de su preferencia Ya está complicando La vaina He comprado pintura ya No Eso con un poquito De pintura Miren 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 Un carretel Muy bien Un diseño Cada quien hace Hace su diseño Miren Miren Que este diseño sirve Vais de ahí Sí Ey 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 Muy bien, fíjense que sencillo esto Entonces se pinta, mira, este es un diseño Esta florecita la haces tú misma Claro, con mis propias manos Por supuesto Porque tú estás muy bien hecho, estás muy bonito Ella es una mujer muy delicada, te felicito Muchísimas gracias, pueden hacer cualquier diseño Bolita, el que no tenga No muchacha, ¿quién te está tratando a ti? Depende de qué tipo de tratamiento Usted se recibe Un dato muy bueno E importante Es que una vez Ustedes terminen de pintar Ustedes toman una cola blanca Una hega, lo que la gente llama la hega Una aguada Y le esparcen por todos lados Entonces eso le hace con una especie de barniz Barniz provincia ¿Para ser con almidón? No, el almidón Porque el agua Pero cuando se usa esa cola blanca Como la hega La harina pega Hace una protección Sí, pero esto ya queda así La harina Perdón O el almidón Perdón Mami, ¿qué tiene que ser Tú estás embargando con esto? ¿Qué es esto? Desde hace muchos años Desde hace muchos años Pero eso no tiene La manualidad no tiene edad ¿Qué? Inclusive Por favor, por favor Pero bueno Aquí no va a venir ningún invitado Por favor Siéntese El comopolita este Siéntese por favor Inclusive déjeme decirle Déjeme decirle que para las personas ancianas Es recomendable que se involucren en cosas como esta Porque es una terapia ocupacional Inclusive 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 También el origami Que ustedes deben haber oído hablar del origami Está preso Está preso A José A José A José A mi amigo Mi amigo Está preso Está preso origami ¿Quién? Origami está preso Es verdad El chino de Perú Que le dio No, no, no Pero eso no es No, no, no Estamos hablando de una persona Estamos hablando de una técnica japonesa Que tiene muchísimos años Probablemente el amigo aquí la conozca ¿Te estás confundiendo con? Claro Que se trabaja Lo que pasa es que Origami no tiene que ver nada con Fujimori Él me está entendiendo Porque estamos hablando de cosas antiguas Naturalmente Entonces él se está identificado totalmente Con lo que estamos hablando ¿Verdad que sí? Naturalmente El origami es una técnica antiquísima Que se hace en objetos O figuras El chino joa lo trajo ¿Verdad? Sí Entonces Fíjense para Para que ustedes vean Todo lo que se puede hacer No solamente este tipo de flores Sino ¿Ven? Y aquí está en su estado natural Eso es precioso Eso Aquí está pintado de blanco Es bueno darle su base primero Porque después es un poco difícil Introducir los pinceles por aquí Y luego ya Ustedes le dan el diseño que quieran Y fíjense Algo importante Hablando de japoneses y chinos Ustedes compran ahí ahora En el barrio chino Sus palitos ¿Ven? Es muy fácil Y con estos palitos Ustedes pues hacen su Su tallito Esto es muy fácil Esta flor que tenemos aquí Esta flor Ustedes pueden ver la forma Inmediatamente Fácil Barato Y en caso que usted no tenga dinero Para comprar palitos Usted coge un Un palito de pincho De esos que botan por ahí O si no Sin pincho Por supuesto O si no Con sorbete Calimete Ven Esto tiene la forma Del rollito Miren Ustedes lo pueden ver Maestra Queda formalmente invitada A dar una conferencia De este tipo En el teatro Mi cine Quien le habla Es nada más y nada menos Que representarte artístico De Miguelito Cuny Las estrellas de Chaputín Tony Curiel Y The Kid From Ponce Me da la impresión Que no conozco a Tony A esta época El mito no sabe Que tenía 14 años De Kid From Ponce Si Tony Curiel Es el único que me suena Lo que están ahí Hermano Tony Si nos está mirando Un saludo Para él Y Ángela Y a toda la familia Vamos a darle las gracias Bueno que esté mejor Sería interesante Que ustedes Sintonizaran diariamente El programa de Ana María A las 10 y media de la mañana En el canal 4 Los que tengan sus hijos ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama qué? ¿A dónde está ella? Con tus propias manos Se llama el programa Ustedes pueden hacer Aprender a hacer Muchísimas cosas Es más El mío Hitler Lo que tiene son Dos guantes de bolseo O sea yo lo puedo poner Atada Puede hacer Cosas bellísimas A su hijo Hitler ¿Qué edad tiene Hitler ya? Ya tiene 11 11 años Pero Corazón Yo creo que tú veas Pero si usted Es un troqueanado Corazón El sol tiene madre No debe estar aquí Porque no estamos hablando Lo pusieron a bañarse solo En el gimnasio Pues miren La manualidad Deja mansa A la gente Te amansa Amansa la gente Oiganme bien Para la próxima clase Y no nos van a dar nada Claro Para la próxima clase Yo quiero mínimo 500 pesos Yo hice un rollito ahí Un momentito Un momentito Ustedes deben buscar Cualquier tipo De material Desechable Reciclable Y hacer Alguna manualidad Y la traen Para la próxima clase Le ponen un papelito Con su nombre Y se lo vamos a hacer Llegar a Ana María Al programa Para que ella vea El producto De su visita Aquí a todos ustedes Maestro Le conseguí un turno En Buscando Estrellas Para que cante Malagueña Siéntese Viejo Ateroso Vamos a darle un aplauso A Ana María Y gracias por estar aquí A las diez y media Gracias A las diez y media Por la mañana En el Canal 4 Y los domingos A las siete y media Bobby Váyase a sentar para allá Y póngase Con ese ombligo Tan grande Se le va a mudar Una familia Hasta la próxima clase Nos vamos a un chula Por favor Arrumpa esto Arrumpa esto Arrumpa esto Arrumpa